Muy buenas Minecraft, en esta ocasión estamos aquí en una página que muestra las skins de cada jugador que ha jugado en Minecraft Les presento mi skin, esta es mi skin, cuando me vean por ahí jugando, este soy yo Skin de Demiurgo, ahí se la quieren usar a alguien más Le ponen a cualquier buscador skin de Demiurgo y así les aparecerá Bueno, eso será nada más una pequeña introducción Y ahora vamos a entrar aquí a Megaplanet, al servidor Pues me tendré una trampa algunos compañeros y me quitaron mi armadura, me explotaron Entonces ahora voy a... ustedes saben, ¿no? a comprar cosas en la tienda Porque pues ninguno que me quede así, ¿verdad? Mira, un aldeano es 4 coins, vamos a comprar aldeanitos, vamos a comprar aldeanitos Venimos para este lado, y nos metemos para acá Y... oh, mira que tenemos aquí, al digno herrero No, ahí tenemos un herrero de herramientas, uy, que mal Este que es, también herrero de herramientas, uy, que mal Mira, tenemos un herrero carnicero El herrero carnicero es bueno porque las vaquitas te dan eso No, tenemos otro herrero carnicero Vamos a comprar aldeanitos Digo, pues total, ¿cuál es el pedo? Tenemos un aldeano bibliotecario Oh, mira, esto se da poder 1 Vamos a ver Caída de pluma 2 Necesitamos, ¿cómo se llama? gemas o más bien esmeraldas Pues vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando Ahorita voy a ir a conseguir las armaduras de diamante y todo eso Aquí como verán, te venden 400 niveles de experiencia por 2 coins Y de esa manera ya puedes ir encantando cosas O aquí con 30 coins te dan la armadura de diamante O sea, no tiene gran chiste, o sea, si te matan, pues uno lo vuelves a sacar y ya O sea, todos estos libros que son de 15 coins y bla 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 Los puedes hacer con esta experiencia de niveles y así Y ahorita pues ahorita ando recuperándome Ahorita voy a ir a comerciar toda la carne de las vaquitas que mostré en el video pasado Con el aldeano carnicero para que me dé gemas Y nada Ahora les voy a mostrar un poco más mi casa Esta es la parte de los aldeanos Aquí arriba es el matacán Aquí te sales aquí a disparar con flechas Como verán, aquí están Aquí puse una... ¿cómo se llama? Aquí... placa de presión, una palanca Ya te puedes salir para acá Acá Este lado también es un matacán Si estos sujetos vienen por aquí abajo los puedes matar aquí O los puedes matar acá con un arco ¿Saben? Y vienes para acá, vienes para acá, vienes para acá Vamos a cerrar para que no se vayan los malandros Y nada, pues no tiene nada de gran ciencia esto Ya les mostré hace rato cómo es esto De aquí abajo con este... Con mis cultivos Aquí tengo un portal de Eder En mi casa Está en el Ent No creo que sea una cosa del otro mundo Acá está en mi casa del Ent También tengo mis cultivos y tengo más pociones, como verán Y acá estamos en el Ent Y tengo mi cofre del Ent Digo, mi cofre del Ent Con mis encantamientos y demás cosas Acá tengo más cosas más valiosas Ya saben dónde se mata el dragón No sé si se puede ver No sé si es nada Solamente quería compartirles cómo es mi casa Aquí estoy Aquí está mi skin Toda la vida ¿Qué es que se me veo? En fin Ah, probablemente vamos a hacer un buen escudo Porque no tengo escudo Como les digo que un compañero me traicionó Me sacó de mi casa para que me mataran Y no tengo ahorita nada Ah, demonios Aún me voy a jalar al spawn Me recargo la murita No, no me volví al spawn Es que no tengo madera Sin madera no puedo hacer el malito escudo No, mejor me voy a mi casa Porque si me voy en el spawn Me voy a querer matar Y no me voy a estar Joder, 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 joder Estos hijos de puta Que son todos los que están aquí jugando Un zombie Ah, zombie Corre, corre, corre Lo que no tengo es hierro acá Por eso no pude hacer el escudo Una vez aquí Pero bien Entonces aquí venimos por madera ¿Dónde hay madera? Uy, no la vi Esta es la madera Ya saben Los escudos se hacen de esta manera Me ponen aquí Y ya tienen un escudo Si tienen una banderita Como esta Si no les mezclan el estandarte Con el escudo Ya tienen un lindo escudo Puse la bandera de México Que es verde, blanco y rojo Difuminado No se ve muy bien Pero pues este es mi escudo Nada Pues aquí les dejo mi video Voy a ir a conversar con los aldeanos Nos vemos al rato Muchas gracias